Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Bueno, en esta oportunidad nos plaza conversar por una hora con nuestro buen amigo, señor Alejandro, ingeniero Alejandro Acevedo Sileski. Lo decía anteriormente para Facebook, él ha sido, pues, es empresario, es comunicador, un gran comunicador en este Valle del General. Vamos a conocer parte de la historia de Alejandro Acevedo Sileski, quien ha empezado a hacer historia en el Valle del General. Bienvenidos. Alejandro, gusto saludarte. Gracias, Ranklin. Y bueno, a lo que vinimos, ¿verdad? Como me he hecho ley, al grano. Así es, al grano. Así es. ¿Dónde nace Alejandro Acevedo? Alejandro Acevedo nace en Cartago, en el barrio El Molino. Barrio El Molino. Bueno, el barrio El Molino. Soy nieto de Zapateros. Si hubiera nacido en Pérez de León, hubiera dicho, soy nieto de Agricultores. Porque en esa época, en Cartago, en ese barrio, había cualquier cantidad de Zapateros. De hecho, mis dos abuelos vivían uno a la par del otro, de tapia por medio. Ajá. Así es. ¿En El Molino, en Cartago? En El Molino, en Cartago. ¿Su infancia, Alejandro? Mi infancia es muy simpática. Resulta que mi abuelo y mi tío han sido, fueron cazadores toda una vida. Y iban a la zona atlántica. Entonces, papá aprovechó que mi abuelo estaba en la zona atlántica y nos fuimos a vivir a San José. Porque papá trabajaba y quería estudiar. Papá fue músico en Cartago. Fue linotipista. Trabajaba en imprenta. Y se vino a San José. Estudió. Fue químico industrial. Fue el químico de Fertica mucho tiempo. Y bueno, papá fue una persona muy dedicada a su familia primero, a su trabajo. Y entonces, de trabajo en varios países. Lo último es que parte de mi familia vivió en El Salvador muchos años. De ahí, mi hermano Roberto estudió veterinaria en México, viviendo en El Salvador. Ajá. Hablemos de, propiamente, lo que es la primaria, la secundaria, ¿dónde la realizaste, tu juventud? ¿Dónde te las ocurrió? Bueno, yo realicé mi primaria en la Escuela República Argentina en Barrio México, donde vivíamos. Luego, en el Liceo San José. Tuve un pequeño problema de conducta. Y entonces, tuve que terminar en el Colegio Los Ángeles mi secundaria. ¿Y qué te pasó con eso, de la conducta? De ahí, en ese tiempo tenía algún problema y creo que fuimos expulsados varios compañeros en esa época. Y fue interesante porque del Liceo San José pasé a ser vicepresidente del aula del Colegio Los Ángeles. Que en ese tiempo, y con los padres dominicos, que eran terribles, ahí te fajiaban y todo lo demás. Era una... Gracias a Dios recibimos más de un fajazo y... Y bueno, salimos adelante como personas, ¿verdad? No creas, las etapas de la juventud, que dicho sea de paso, esta generación que estamos viviendo, que ya está saliendo, pues vivimos muy diferente a lo que se vive hoy, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos, Alejandro? Nosotros somos ocho, yo soy el mayor de ocho. Papá y mamá tuvieron cinco mujeres, tres hombres. ¿Aún viven tus padres o...? Mamá vive, cumplió 91 años hace unos días y fuimos a San José a celebrar en Cartago con nietos, con bisnietos. Interesante. ¿En qué parte estás elaborado, Alejandro? Nos decías, fuera de cámaras, que 40 años de residir en el Valle del General. Pero antes de eso te desenvolviste como empresario. Mira, yo termino la universidad en el 72, estuve un tiempo, recibimos una oportunidad de estar en la Standard Fruit y estuvimos un tiempo por allá. Y luego comenzamos a hacer la tesis y comencé a trabajar la tesis en tabaco, con la Junta de Defensa del Tabaco, importante. Aquí estuve un tiempo y luego tuvimos la oferta de abono superior, siempre aquí en el Cantón. Franklin, yo vine en el 73. 73. Estamos hablando de 45 años, ¿verdad? Y bueno, trabajé mucho con abono superior, toda la zona sur, Panamá. Interesante. De hecho, en esa época pasaron varios años y por cuestiones de comercio, básicamente, de distribución de productos, se me ofrece que ponga un negocio, porque cada día más era una competencia muy fuerte. Y en aquella época, el pleito no solo era entre distribuidores, sino en el campo. Entonces, nace Valle Fértil en el 83, creo que 82, 83, ¿verdad? Y Valle Fértil llega, trabajamos muchísimos años y es importante, tuvimos negocio en Rivas, en Mollejones, en Buenos Aires, en la frontera con Panamá, en Sereno, en San Vito, en Cotobrus. Nos extendimos bastante, fueron años muy prósperos en el trabajo, venir al Valle en general en aquella época, que era tabaco, que era maíz, que eran frijoles, era maravilloso. La gente no emigraba, no hacía falta nada. Los huilas podían ir al tabacal y ir a sacar los gusanos y dárselos a las gallinas, etcétera, etcétera. O sea, tenían una mano de obra que hoy no se encuentra y que los cultivos han desaparecido por otro tipo de circunstancias, ¿verdad? Llegaste a consolidar Valle Fértil. Llegamos a consolidar Valle Fértil, fuimos uno de los 10 distribuidores más grandes del país que tuvo Fertica. Sí, llegamos a consolidar una familia muy grande de gente que hoy, y de eso me enorgullezco como profesional, que hoy están en los diferentes almacenes de venta de productos agropecuarios en nuestro cantón y fuera de ellos, ¿verdad? ¿Cuánto estuviste al frente Valle Fértil? A muchos años, estuvimos más de 25 años al frente de Valle Fértil, por ahí unos 25 años. Nació la posibilidad de tener una unión con el colono agropecuario, al cual Alberto Castillo, que es el dueño y presidente del colono agropecuario y del colono ferretero y de muchas otras empresas, le agradezco no solo por la unión y por la fortaleza que le dio a la empresa, que pasó a ser colono Valle Fértil y etcétera, hay varias modificaciones hubo hasta hacer lo que es hoy, un almacén más de una cadena, que es la cadena no solo más poderosa del país, sino que hoy el colono se encuentra en Nicaragua, en Honduras, en Panamá, y sigue creciendo por esas uniones comerciales que se hacen, que fue el caso nuestro. Y todavía hoy Alberto Castillo es el impulsor de los programas míos de radio y televisión, él cree en lo que hacemos. ¿Has estado inmerso en lo que es el agro prácticamente por toda tu vida? Cierto, yo gozo porque digo, y lo digo aquí públicamente, que lo único que me hacía falta era sembrar marihuana, y sembré un par de maticas por los problemas que he tenido con mis operaciones, de poderlas concentrar en alcohol y en otras cosas más para los dolores, pero sí, hemos sembrado, fuimos productores de Republic Tobacco Company, mis hermanos y yo en nuestra finca aquí en Pérez Celedón, sacamos y producíamos tomates, tuve una experiencia terrible que hoy la viven los agricultores, una experiencia de hace 40 años o por ahí, producimos un tomate de maravilla, nos costaba cinco colones el cajón de madera, y bueno, cargué el pick-up, era la primera vez que iba al mercado de Mayoreo, y como no me conocían, llegué a escuchar una reunión de los tomateros, que se reunían antes, y dijeron, hoy no pagamos más de cinco pesos el cajón de tomate, y yo venía desde Pérez Celedón, el cajón de tomate sin tomate me costaba cinco pesos, hoy oímos a Camilo Rodríguez, para hacer esa referencia, de que el aguacate se le paga a 900 pesos del kilo al agricultor, pero se vende a cinco mil colones, en los supermercados del monopolio, que le digo a Camilo Rodríguez, que diga cuáles supermercados son, y ya le mandamos el mensaje, así es que el agro siempre ha estado por debajo, hay una cadena de comercialización que mata al agricultor, lo hemos vivido, eso no es nuevo, y yo me estoy transportando 35 años atrás, cuando esa ilusión tenía uno de producir, papá sacaba los plátanos y los vendría afuera, iba a los mercados y cortaba la manita que la gente quería, y decía, no me toquen el plátano, yo lo corto aquí que allá, toda esa ilusión se pierde, porque llega un momento en que se quiere trabajar, hoy hay un hueco grandísimo, Franklin, de 20 o 30 años, de gente que no quiere trabajar las fincas, y el que quiere trabajar las fincas, es porque ha salido, es profesional, y hoy vemos, por ejemplo, muchos de los productores de café orgánico, fundamentalmente, que sus hijos han podido estudiar, y están al frente de estas empresas, porque son empresas como tal, y uno como agricultor, nunca ve sus cultivos como empresa, entonces un saludo a Roy Mora, que espero que vea el programa, porque trabajaba en el Banco Nacional en Palmares, y él era el agrónomo que nos visitaba, que en esa época, los intereses eran muy baratos, 8%, 7%, existían adjuntas rurales de crédito, ¿cierto? ¿verdad? Y entonces, vos lo que tenías, era un crédito revolutivo, ¿qué significaba eso? Pues si muchos papeles, usted llegaba y pagaba, y se le activaba el crédito, y podía seguir trabajando por años, ¿qué hacía Roy, en este caso? Pues llegaba a la finca, y veía verdaderamente, si el tabaco estaba ahí, empacado ya, si se iba para el repúblico, para la tabacalera, si el maíz y los frijoles estaban, si habías cambiado el cultivo de tomate, algo así, hoy, y perdona que me adelante, dentro de mi participación política, aquí en el cantón, era eso, o sea, yo le creía a Otón Solís, que en aquel tiempo, de los años 92, 93, cuando formamos, fundamos, el partido, Acción Ciudadana, habían 20 mil millones de colones, para el agro, y usted quiere un agro eficiente, ¿ah? un agro donde el viejo llegue, aunque sea con botas de hula, y todo lo demás, y lo puedan atender como sea, pero hoy, al igual que ayer, y ayer hace 30 años, pues de ahí, uno lo digo, y yo lo digo, faltándole respeto, a mi abuela Chela, pues que si estuviera viva, hay que llevarla, ¿verdad? sí, para ponerla ahí, como, como, como testigo, o no sé cómo, pero los dineros, los dineros para el agro, no saben, eso sí, andé y compré un carro, ¿ah? sí, salís con el carro, con tres meses, sin pagar, y te dan el marchamo, hasta el 2020, ¿verdad? por dos años, ¿qué te parece? sí, 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 ahí, es muy interesante ese tema, este, y usted es una persona muy versada con esto, bien en las elecciones cada cuatro años, se le ofrece el cielo y la tierra al agro, al agricultor, pero no se plasma nada, ay, mire, si, bueno, yo soy primero que nada muy optimista, yo creo que el país va a salir adelante, yo creo que llegar a gente con un criterio mayor, yo creo que, y tengo un pleito con abogados, conocidos, amigos, porque soy de los que creo que hay que ser una nueva constituyente, y ellos dicen que no, que se le puede pegar un parche aquí, que allá, que esto y que lo otro, a ver, nosotros cometimos un error muy grave, cuando se firmó el tratado de libre comercio, porque en realidad no se defendió el agro, yo cierro los ojos y veo los productores de tomate en Francia, yendo al congreso donde se reúnen y botando toneladas de tomate, repollo, lo que sea, manifestándose, porque así es, los productores en Norteamérica, y no más, donde el señor Trump quiere levantar ese muro y separa familias, los agricultores tienen, Franklin, tienen un subsidio que nos permite, que les permite a ellos trabajar, inclusive, llega uno a los cultivos, y entra a las bodegas de ellos, y ve un vehículo del año 50, parado ahí, el otro, el pick-up, la camioneta, y usted, ¿y por qué tienen los carros aquí? no, porque aquí no hace falta venderlos, ese lo tuvo abuelo, ese lo tuvo papá, eso lo manejó mi hermano, tienen un tractor, que usted se monta a él, y no solo tiene aire acondicionado, sino que eso, fumiga, siembra, toma muestras de suelo, y usted va como si fuera en televisión, riquísimo, y todo lo demás, hoy no tenemos nada de eso, hoy los agricultores ticos son más capacitados, póndeme atención, mentalmente en trabajo, que cualquier otro agricultor del mundo, eso yo lo apuesto, porque lo he experimentado, pero no tenemos las armas, y como pasa con el aguacate, pasa con muchas otras cosas. ¿Algún presidente que se haya volcado un poco hacia el agro? Bueno, y volvamos a la tierra, ¿a quién decía eso? Sí, Luis Alberto. Luis Alberto Monge, y nosotros necesitamos volver a la tierra, ¿sabe por qué? porque nos vamos a convertir en un país indigente, mundialmente, del que va a tener que comprar los frijoles que sobran en otro lado, las papas que sobran en otro lado, y todo lo demás, un día estos me mandaron desde Panamá, una fotografía donde el panameño dice, compre en Panamá, compre los productos de aquí, el dinero se queda aquí, le damos vuelta acá, hoy cuando los supermercados están siendo monopolizados, compren su pulpería, compren sus supermercados donde usted vive, no compren las transnacionales, y estaba hablando de que las transnacionales no solo te ponen el precio, te pagan cuando les da la gana, en fin, y sin embargo, el país no debería de permitir estos monopolios, porque cada vez son más, ¿verdad? eso sin contar los supermercados chinos, que aquí tenemos a la salida de Pérez de León, un basurero terrible, donde la gente acumula cajas, porque así viven, bueno, no sé, yo no sé, yo a veces siento, aunque como les digo, tengo, o sea, creo que todo esto tiene que cambiar, y que va a cambiar, pero a veces uno se siente medio mal, pues las cosas como van caminando. Ahora que tocabas ese punto, y apartándonos un poquito del agro, ya propiamente en el Valle del General, en el Cantón, la proliferación de comercio fuera de esta zona, decir gente que trae y posesiona su negocio, ¿cómo ves eso? ¿Como algo para ayudar a la gente que está sin trabajar, o cómo lo analizas, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, veamos la idiosincrasia del general niño, y yo defino el Cantón con todo respeto como un sistema solar, Pérez de León es el sol, y alrededor están cooperativas, cámara de comercio, alrededor, empresarios, profesionales, todos como si fueran satélites alrededor, sin embargo, no se chocan, no se juntan, ¿verdad? Hay una proliferación de negocios, que podríamos decir que es bueno, pues porque hay mayor oferta, por otro lado es malo, porque nos enviamos a comprar hacia otra gente, es un asunto que es natural de todas maneras, eso se da en todas partes del mundo, las migraciones hoy, que es uno de los problemas más graves junto con el cambio climático, hace que migre gente de mucho dinero en países como lo vemos, de Venezuela, mismo Colombia, mismo Nicaragua, y se asientan acá, son capitales que vienen a fortalecer la economía por un lado, pero también volvemos a lo mismo, no estamos preparados, porque los nativos de aquí, que tienen negocios, no se han preparado para poder atender esa influencia de otras mercaderías, de otros dineros, de otros servicios que vienen. ¿Llega a paliar en parte lo que es la mano de obra en esta zona, la falta de empleo? Yo creo que no, porque es muy poco el empleo que hay, por ejemplo, si yo voy a poner un negocio cartago, yo tengo que llevarme la gente de aquí, por lo menos el administrador dos o tres, y buscar allá a alguien más, es difícil, porque la gente que viene al cantón, o viene con sus administradores, como lo hemos visto, usted ve aquí, por ejemplo, ¿qué le voy a decir? Gente que vende autos, usted ve todo el staff, que son de afuera, inclusive los vendedores, si acaso hay uno o dos mecánicos adentro de acá. Siempre pasa eso, y ese problema lo tiene el Iberia con el aeropuerto, y esperamos no tenerlo con el aeropuerto nosotros acá. ¿Qué le hace falta a Pérez Celodón? Unirse, yo escribo hoy en el Face mío, que a mi edad enfermo, jodido como estoy, me tiraría a las calles, como lo hicimos en el combo, como hicimos cuando sacamos al alcalde, me tiraría a las calles, por todo lo que está pasando, porque es injusto lo que está pasando ahora, es injusto que nos pongan impuestos, es injusto que se pongan impuestos, cuando usted ve como hay un derroche de dineros, no solo en la asamblea legislativa, no solo en las, en las, ¿cómo se llama?, en las diferentes pensiones de lujo que se dan, sino los dineros que se dan a las universidades, hay profesores que ganan una millonada, o sea, si yo me hubiera quedado en la universidad, hubiera seguido dando los cursos, que un momento dado di, estaría pensionado con 8 o 9 millones de colones, lo cual no es justo, porque la gente debe pensionarse con lo que aporta el sistema, y no por leyes como estamos, yo me tiraría a la calle mañana mismo, aunque me garroten, pero ¿y qué hace una golondrina?, y no hace verano. ¿Existe mucha politiquería en Pérez? ¿En Pérez de Lodón? Yo no diría politiquería, yo diría que lo que existe es un mal concepto de lo que es hacer política. ¿Falta voluntad política? Falta voluntad política para hacer muchas cosas, a ver, esto es importante, yo quiero aclarar una cosa, yo he vivido muy de cerca estos procesos políticos, y he vivido muy de cerca lo que ha sido, digamos, la anterior administración y esta administración, hoy hay una relación mucho más directa entre los regidores de los partidos políticos, aun y cuando no hubo consenso, y yo soy de los que me he molestado, y no volví más a la asesión municipal, porque hubo un acuerdo que no se llevó a cabo, hoy debería de estar Liberación Nacional, estando en la presidencia y en la vicepresidencia, sin embargo no se llevó a nuestra municipalidad, pero eso no quita a que ha trabajado, a que se ha fortalecido, soy de los que creo que es muy positivo que Rosibel Ramos vuelva al cantón, y que esté en la municipalidad, y que sea jefa del departamento ahí, o de la municipalidad como tal, aunque el generaleño o el ser humano es un ser que le gusta ver el punto negro de las cosas en la sábana blanca, se la han comido por muchas cosas, yo creo que es una buena pieza que se integra a nuestra municipalidad, el trabajo que se hace. Aquí en Politiquería no hay, porque no hay ese caldo de cultivo para que podamos decir nosotros, vamos a seguir adelante con una persona u otra, nosotros no podemos escoger por quién votar, Frank, que si yo quisiera votar por vos, porque sos una persona capaz, etc., etc., no puedo proponerte, porque no tenés partido político, parte de mi interés en una nueva constituyente es que podamos votar directamente. Ahora estuvimos en México haciendo un trabajo, fuimos invitados por la Asociación Mexicana de Ganado Cebu, y estuvimos allá en Guadalajara, y bueno, entre las noticias viene que el país más corrupto de América Latina, que es México, así grandes titulares, ahí tengo el periódico, a la par dice, bueno, que dice que ahora podemos elegir presidente en votos directos, yo quisiera eso, yo quisiera poder elegir gente que me represente en mi cantón, en mi país, lo cual no puedo hacer, estamos atados a partidos políticos que en un lugar como este, nos reunimos cinco o seis y decimos vos vas y vos no vas, y aquí que allá, y voten por él, y punto. Eso es día de hoy. Desde luego que es día de hoy, sí, sí, toda la vida ha sido así, pero de ahí, es que es muy rico, es que es muy rico, tenemos una duda política donde el señor Avendaño reparte 90 millones dentro de su familia, así hasta yo, diría doña Nini, chinchilla, que en paz descanse. Pero eso, o sea, son todos los partidos políticos. Son todos los partidos políticos, por eso es que no quieren, a ver, ¿cómo hace Estados Unidos en las elecciones presidenciales? Bueno, Barack Obama fue presidente por los dólares que le ponían a él en su cuenta. Bueno, ¿y por qué nosotros no podemos hacerlo así? ¿Por qué nosotros no podemos tener un Tribunal Supremo de Elecciones fortalecido, un Ministerio de Economía fuerte, con un departamento que le ayude a la época, al momento en que hay elecciones como tal, y que diga, Alejandro Acevedo pero ¿por qué financiar con los dineros nuestros cuando hay tantas necesidades? Yo estoy totalmente opuesto a que se siga manejando los dineros de la forma tan estúpida como se está haciendo. ¿Cómo es eso que con los dineros nuestros se pagan salarios, prestaciones? Últimamente resulta que los vehículos que se alquilaron se pagó más de lo que valía el Hyundai. ¿Cómo es posible todo eso? Bueno, lo hemos permitido. ¿Por qué? Porque los partidos políticos todos están pegados con todo respeto, usted que me está viendo y me escucha, están pegados a la teta riquísima, que mamá leche así sale, que es la deuda política la cual debe ser eliminada totalmente y usted verá, me van a decir es que se va a meter el narcotráfico aquí que allá y que usted que el otro. En este país sobran los jueces cabales honrados, aquí tenemos muchos, muchísimos, un saludo a Francisco Sánchez, uno de ellos, a Ego Alacuña, etcétera, etcétera. Gente proa que no va a permitir nada de eso, porque al igual que hay gente proa, pues ya estamos viendo y hemos conocido que hay otros tantos que no lo son en nuestro sistema judicial, pero bueno, eso es un tema que debemos de abordar y que Alex Olives lo está abordando con una nueva constituyente. Seguramente se pueden hacer muchas cosas o ya están hechas, pero los partidos políticos no quieren. ¿Qué vamos a hacerle? Esa nueva constituyente que le impulsa el licenciado Alex Olives, ¿se las trae? Sí, claro que sí, sí, inclusive la constituyente nuestra, que es del 49, pues de ahí se le pueden pegar muchos parches, pero volvemos a lo mismo, si usted no quiere pegarle parches. Pero está, o sea, no hay consenso para esto. No, no es que no hay consenso, es que aparentemente hay un problema legal y alguien puso una inconstitucionalidad cuando nosotros podemos hacerlo, yo digo nosotros cualquier costarricense, pero bueno, entonces volvemos a que no hay consenso. Vean, Franklin, seguramente yo vamos a hacer un corte, este país va a ser manejado por el Fondo Monetario Internacional, por instituciones fuera de nuestro país que nos van a decir, señores, ustedes no pudieron sacar el barco adelante como se hizo con Grecia, como se ha hecho con España, como se está haciendo con Venezuela ahora, como se está haciendo con Argentina, ¿verdad? En donde nos van a decir, señores, la duda política de ustedes, perdón, la deuda pública de ustedes es tanto, no pudieron bajar el PIB, entonces vienen estas regulaciones, el dólar se va a ir a no sé cuánto, no van a tener préstamos al 4 o al 5%, sino que va a ser a tanto, ustedes no utilizan los dineros que piden prestados, pagan intereses por no utilizarlos, no han sido capaces de arreglar su país, entonces venimos nosotros, que fue lo que pasó cuando Carrazo. Estamos conversando con don Alejandro Acevedo aquí en este programa Tras las huellas de la historia. Bueno, vamos a ingresar a un punto importantísimo. Don Alejandro Acevedo ya escribe bastante en las redes sociales, en Facebook, pero también emerge como comunicador y vaya que lo hace muy bien, don Alejandro. usted tenía ese gusanillo, porque yo lo conocí a usted en Valle Fértil cuando yo trabajaba para la radio y como un empresario, como un gran empresario con Valle Fértil, pero emerge también como comunicador. Mire, Franklin, es increíble, yo cierro los ojos y acuerdo de mi niñez y mi juventud, yo fui tartamudo de un problema genético, creo que se adquiere, porque tengo hijos que también se les pega el piñón ahí cuando hablamos. Yo en la escuela de la niña María me llamaba y yo me echaba esas grandes orinadas porque no podía hablar. Tenía mi tía, mi tía Adela que vivía cerquita de mis primos, los acuña a piedra, yo era donde mi tía y le decía, tía, qué, qué, me tocaba el hombro y me decía, ven el domingo con más tiempo para que me lo cuente. Yo era el tartamudo del barrio, yo nunca pensé en hacer radio, menos en televisión, pero siempre podía ver con gran cariño y entusiasmo y me gustaba mucho cuando mi tío Francisco Sileski trabajó en radio, trabajó en lo que fue Radio Rumbo, lo que es hoy sinfonola, en aquel tiempo era radio hispana, luego trabajó en Radio Monumental y le llevábamos el almuerzo, aquellas tonamesa, el equipo, la radio, el hablar, el contestar el teléfono, etcétera, etcétera, siempre fue de mi atracción y de mi agrado. Es rarísimo, rarísimo, a mí me gustó muchísimo y me sigue gustando la participación en los programas deportivos, entonces participaba con Everardo Herrera y después más de una oportunidad y mantengo una gran amistad también con la gente de Radio Colombia también y ahí vamos a los diferentes programas, entonces fue, ya me era como muy fácil hablar y decir alguna cosa y estando en el Colono y ya había hecho algunos programas en Radio Sinaí, estando en el Colono se presenta la oportunidad de hacer el programa Vamos con el Tiempo, Alberto Castillo me apoya y hacemos un programa más que todo sobre el Colono, sobre la empresa como tal, sus almacenes, sus productos y me toca en esa transición de Valle Fuerte al Colono comprar Semilla de Pasto en Brasil, algunas cosas en Colombia, estar en Bolivia viendo Semillas, etcétera y bueno y me tocó en Colombia con la gente que le comprábamos las cercas eléctricas hacer contacto con un empresario que hace programas de televisión y me dice yo voy a Costa Rica y le hago los programas que se te ocupa, entonces vengo aquí a donde Alberto Castillo y le digo mira tenemos una oferta de un colombiano que hace programas en Sudamérica tiene mil programas o más y me dice ¿por qué no los hace usted aquí? le digo pero yo no, 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 hágalo, busque quién y en ese momento apareció Proti Oscar que es un excelente camarógrafo un editor y pues que me enseñó los rudimentos de esto ¿verdad? no sube el micrófono baja el micrófono hable más duro no se mueva sonríe etcétera y aquí estamos Franklin llevamos 11 años haciendo radio y 9 años haciendo televisión todas las semanas ¿cómo va la comunicación? mire la comunicación es un medio maravilloso y yo lo doy gracias a la sala constitucional que en su momento le dijo al colegio de periodistas cualquiera puede hacer radio cualquiera puede comunicar ahora sí le digo una cosa sí le digo una cosa y usted se acuerda quién fue el que puso ese ese recurso de amparo que fue un guanacasteco para hacer radio para hacer televisión hay que conocer y a mí me duele que espacios en la televisión nacional espacios en la televisión nacional donde el tema del agro no tiene espacios pues existan comunicadores y aún periodistas que tratan los temas a nivel de piel pero cutáneo apenas no se introduce entonces se pierde ese espacio tan maravilloso para conocer muchas cosas de un cultivo de los suelos del medio ambiente de la contaminación del agua etcétera se pierde claro ¿verdad? entonces yo creo que existe y debe existir especialización en diferentes temas con gente que te hable de medicina de arquitectura y todo lo demás pero gente que conozca el tema y no es que quiero decir que yo lo conozco no porque además de ser ingeniero agrónomo haber tenido poder estudiar en el calle una temas y todo lo demás yo tengo que estudiar todos los días yo tengo que leer todos los días tengo que estar al tanto hoy por ejemplo Estados Unidos le castiga a la Bayer que es dueña de de Monsanto con un producto como el rando el glifosato porque han determinado que un jardinero en Estados Unidos tiene un linfoma de honkies por aplicaciones de este producto que se usa mundialmente hay que estar al día con todo lo que pasa lees mucho muchísimo yo leo muchísimo yo leo tres cuatro libros a la vez ahora que estuve en Cuba invitado por radio Habana Cuba y por por la por la radio cubana muy bueno creo que traigo unos veinte kilos de libros si básicamente los aspirantes a estudiar periodismo yo no sé yo yo siempre cuando yo doy la oportunidad a una persona que quiera este meterse a lo que es televisión radio yo lo que les digo es que tienen que leer periódicos revistas tienen que saber tienen que tener mover un tema conocer temas o sea o sea en los periódicos sale mira la gente no quiere bueno y entonces la comunicación que es el medio más maravilloso mire usted puede estar haciendo cualquier cosa y usted puede escuchar la radio usted puede escuchar las noticias de canal 14 haciendo cualquier cosa aunque no lo vea es maravilloso pero si usted no comunica si usted no tiene conocimiento si usted no sabe de qué está hablando ese espacio se pierde que es lo que yo digo yo he tenido esta semana pasada en Radio Sinaí donde canal 14 tiene su noticiero correcto he tenido a Alex Olifayas hablando sobre sobre la constituyente ajá he tenido en su momento dado al licenciado Francisco Sánchez uno de los jueces más capacitados del país y que está aquí en Pérez de León que ha escrito libros que es toda una es una persona especial hablando del tema he tenido a Ewa Lacuña hablando del tema de la corte juez cuarto de instrucción el que montó todo lo del Banco Angulo y que trabajamos con él como interventor de esos bienes en su momento o sea usted no solo tiene que estudiar usted tiene que traer gente que maneje los temas Jorge Benavides en el MAC Roberto gente que trabaja gente que está ahí día a día por eso es que a veces uno escucha programas donde uno dice Dios mío pero 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 por qué no vamos más allá por qué no preguntamos más por qué no estudiamos antes de ir a hacer un reportaje ¿verdad? o sea de hecho yo te llamé y te dije Franklin sobre las huellas de la historia ¿de qué vamos a hablar? me dice es que vos no ves mis programas le digo no ni veo ni siquiera veo los míos cuando los grabo y entonces ya me contó de qué era pero si yo vengo preparado aquí para hablar del cantón de Pérez de León de aquí de allá del agua de aquí pues no pues no entonces si usted y eso es importante la filial del colegio de dinero sagrónomos la cual me va a dedicar ahí algo me decía es que usted lo que hace es algo novedoso o sea fuera fuera de Miguel Grillo que es un ingeniero agrónomo muy viejo muy viejo que es un que es la persona líder en estos programas en el país con más de 40 años o 50 años de estar en en la radio y le mando un saludo al colega y amigo Miguel Grillo pues fuera de eso es Alejandro Acevedo nada más el que está en radio trabajando los temas agropecuarios aunque supongo que en las radios regionales Santa Clara creo que hay un programa y en Limón hay otro bueno nosotros estamos a nivel nacional en Radio Sinaí y estamos a nivel nacional también en los programas que hacemos en Canal 8 de Cabletica a nivel nacional ok pero ¿cuál es el impulso? ¿qué impulso tengo yo? cuando usted me pregunta ahí es caro radio y televisión por supuesto que es caro me cuesta muchísimo mantener estos programas Franklin y usted sabe cómo son los clientes hoy están y mañana no ¿verdad? y entonces lo primero que la gente hace cuando los negocios están malos es quitar la publicidad que es totalmente inverso o sea nadie lo recomienda en el mundo cuando un negocio se está cayendo hombre quite otras cosas deje de salir a gastar plata en otras cosas pero fortalezca su empresa su negocio denos publicidad pero igual ahora que viene el presidente Alvarado ¿usted cree que los usted cree que los ministerios e instituciones del país nos dan a los canales de radio y televisión prensa escrita radial publicidad no todos se quedan donde en la área metropolitana pues que vengan ellos a cubrir todo eso yo creo que es hora de que la gente en las zonas rurales se dé su espacio y yo no voy donde no me invitan y donde no me pagan porque es gratis y a uno no puede trabajar si 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 así es ahora yo no soy periodista yo soy comunicador y yo no soy objetivo yo no soy objetivo o sea yo tengo mi punto de vista peleo mi punto de vista y muchas veces ni siquiera le doy oportunidad a la gente que está en contra mía porque no me interesa escucharlos vea lo que le digo yo no soy periodista o sea yo hablo con mi pariente que fue presidente del colegio de periodistas y le digo bueno y para ser periodista pues de ahí pase por las aulas como cualquier otro y es cierto yo no paso por las aulas yo no tengo el criterio de ética periodística yo cuando hablo con la gente le digo yo soy comunicador usted me comunica lo que usted dice y yo lo digo y yo emito mi opinión de hecho yo tengo en mi blog de Alejandro Acevedo yo escribo mi opinión es la mía es la mía seguramente si muero y resucito volveré y tal vez estudiaré periodismo pero por ahora yo no soy objetivo en ese aspecto yo tengo mi criterio y seguramente estoy equivocado en muchas cosas como la constituyente yo quiero constituyente ahí me he hecho pleitos con mis amigos los abogados porque ellos dicen que no bueno y yo les digo es que mi criterio yo ese tema no lo manejo lo manejo con el corazón bueno hábleme de suelos hábleme de cultivos hábleme de agua hábleme de medio ambiente y ahí hablamos pero lo mío no ¿has llegado a tener problemas? no por tus opiniones no en lo mínimo solo un tipo ahí que tuve que borrar del face porque yo amo la virgen de los ángeles soy fan número uno a ella leo y por su intercesión por supuesto que mi esposa la doctora Quiñones después de un cáncer después de un infarto del cerebro hoy pueda manejar y ir en su carro a San José y hacer las cosas y todo lo demás a sus pies fui a llorarle que me diga a mí alguien que estoy cometiendo un pecado mortal porque estoy adorando ídolos y todo lo demás pues señor aquí va fuera del contexto mío solo una persona eliminada yo no tengo o sea yo soy muy claro en mis opiniones en el cantón pues seguramente gente que no me quiera por el asunto de previsito pero fuera de eso yo no tengo problemas con nadie vivo muy bien el cantón de Pérez de Ledón es maravilloso el lugar donde uno vive aquí cuando uno va a San José uno quisiera tener un avión para obtener algún sistema de trasladarse como en el futuro llegar a la casa en segundos pero no se puede don Alejandro se siente en estos 68 años me dijiste muy para 6-9 el mes el 5 de septiembre muy bien ¿realizado? totalmente a ver y este es un tema que podríamos gastar horas el ser humano debe de conocerse debe de conocerse porque fuera de esto que ustedes ven aquí hay otro yo hay un Alejandro interior muchas veces uno mismo lo desconoce uno mismo se desconoce uno mismo porque bueno tiene miedo de sacar muchas cosas y cuando usted comienza a conocerse y a valorarse y a evaluar y saber que tiene que ir a pedir perdón por algo que cometió o ir a darle un abrazo a alguien o cualquier cosa de esas la vida le va a hacer a uno decir que es más fácil que usted se muera o sea que me muera yo a que se muera una persona hoy estoy realizado terriblemente realizado más bien demasiado en exceso realizado de hacer radio y televisión la idea mía era pensionarme y estar trabajando en mi casa con las orquídeas con los perros salir con mi señora etcétera sin embargo hoy la radio y la televisión ha venido ahora trabajo más que antes sí porque antes yo tenía gente ahí en mi oficina que atendía mis negocios y que me decía hay que pagar hay que firmar hay que pedir firme aquí ahora usted lo hace y ya es diferente yo salí de mi empresa con la computadora y de ahí a seguir haciendo radio y a seguir haciendo televisión a tener dos o tres muchachos que trabajan conmigo en televisión y a tener uno o dos en la radio y vamos para acá y hay que hacer cosas nuevas equipos nuevos usted sabe lo que cuesta todo esto estamos hablando ¿cómo está el saludo Alejandro? pues esperando ahí una intervención pronta de un riñón pero por lo demás muy bien es que uno no se puede quejar a este cualquier cosa que se tenga han sido reacciones acumuladas de tiempos anteriores hombre cuando usted tenía 23 años y tenía su finca y fumigaba y se echaba un estañón con bomba de espalda para que los peones vieran que patrón era pura vida pues hoy sufrimos todo eso ¿cierto? ¿le teme a la muerte? lo más mínimo estoy preparado totalmente preparado como le digo el día de mañana puedo morirme que no hay ningún problema de nada ahí tenía una o dos cosas que resolví que ya las resolví inclusive hablando sobre la muerte en estos días que se ha muerto gente que he apreciado muchísimo a mis hijos les digo nadie va de camisa negra a mi funeral no debe ser eso debe ser un día de gozo más bien porque pasamos otra vida yo sí creo que hay otra vida definitivamente que hay cosas maravillosas que me esperan que me espera papá y mucha gente más así es que el hecho de que la gente vaya de negro ¿por qué? si yo viví muy bien no tengo ningún problema quiero quiero mariachis quiero un traguito entre la gente quiero música es fiesta es fiesta don Alejandro Sadeo va a morir no sé si hoy o mañana entre 10, 15 años el momento que sea y que me llamen estoy listo pero yo creo que he hecho las cosas bien no tengo que arrepentirme de casi nada y ya me arrepentí de cosas que he hecho ¿tuvo vicios? sí claro que sí tuve vicios en un momento incluso formo parte del grupo de alcohólicos anónimos y en lo demás no son sí claro y en lo demás no son vicios son amores que eso no es malo son amores sí eso no es malo don Alejandro sinceramente muy amable por su presencia aquí en este programa tras las huellas de la historia y ha sido muy enriquecedor haber hablado con su persona y dejo las cámaras micrófonos para que usted dé un mensaje a toda la gente que la está viendo bueno Franklin es el primer y yo creo que va a ser el último programa de este tipo que se me hace en donde vengo a conversar de mi vida yo creo que el ser humano tiene la posibilidad de ser feliz y ser feliz no es tener ni mejor carro ni mujer ni mejor mujer ni mejor ni más plata ni cosa por el estilo ser feliz es conocerse es saber que usted vino a este mundo a hacer algo y bueno desde donde usted esté trate de ser mejor mejor padre mejor hijo mejor funcionario trate de hacer lo mejor día a día deje sus problemas en la casa cuando sale y deje sus problemas donde trabaja cuando llega a su casa ame su familia que es lo primero mire Mario Mario Puy que es un médico español que escribe cosas maravillosas que ha sido especialista en Estados Unidos dice que ningún paciente que se está muriendo ningún paciente que se está muriendo dice que tirada deje el carro mal arreglado sino que no tuve tiempo para mi familia no tuve tiempo para mis amigos y hoy el mundo nos quita la posibilidad de estar cerca de nuestra familia pero hay que trabajar en eso familia y amigos es lo único que queda y los amigos después cuando los hijos se van así que Franklin de que te digo muchas gracias con mucho gusto a que hora hace el programa en Sinai de 11 a 11 y 55 de lunes a viernes por 103.9 y agradecerle a la radio esta posibilidad estamos a nivel nacional y es muy importante en una hora muy importante de 11 a 11 y 55 y con una gran responsabilidad porque el sector agropecuario es lo que le da vida y le ha dado vida a este país eche para atrás nada más hace 50 años de donde venimos que comemos todos los días usted va al médico una vez cada 6 meses pero comida papá hay que hacerle otras veces al día Dios me lo bendiga mi estimado Alejandro muy amable muchas gracias hemos conversado aquí en Tras las Huellas de la Historia a través de Televisora del Sur Canal 14 con el ingeniero Alejandro Acevedo gracias por su atención que Dios bendiga sus hogares muy buenas tardes Tras las Huellas de la Historia Personajes Vivencias Anécdotas a vez Vivencias en todo para la Fukuda a vez UFO a vez